Cuando sale de su casa alguien se le acerca Vamos niña sube al coche o eres niña muerta Echan una tela negra sobre su cabeza Y Virginia tiembla Se la llevan al desierto donde nadie llega Y la cierran a la fuerza en una bodega La amenazan, tú no grites y no habrá problemas Y Virginia quieta Por favor no la habéis visto ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Pasando doce horas la pieza me bella De repente una llamada, una voz muy seca Oiga viene y no interrumpa, tengo a su pequeña Y Virginia sueña Ponga 16 millones en una maleta Tiene veinticuatro horas Haga lo que sea No hable con la policía Si la quiere entera Y Virginia espera No la ponga usted en peligro Es una niña muy bella Le aseguro que no es broma Déjeme usted hablar con ella Virginia Virginia Amor contesta ¿Dónde estás? Virginia Amor contesta ¿Dónde estás? Han pasado tres semanas De angustia y alerta Hemos entregado todo A ver qué esperan El teléfono no suena Tampoco la puerta De Virginia muerta Se le busca por los nubes Se le busca por las selvas Se pregunta por los ranchos Y por las gasolineras Virginia Amor, contesta ¿Dónde estás? Virginia Amor, contesta ¿Dónde estás? Virginia Contesta ¿Dónde estás? Virginia ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Virginia